Por favor, comportémonos como adultos, ya. Dejemos de justificar todo esto y aceptemos que estás en peligro. ¿Tú con quién crees que estás hablando? ¿Tú quién crees que soy yo? Soy una pieza fundamental. Me necesitan. Sin mí no existe la producción. ¿Y tú crees que sabes quién soy yo? Es muy sencillo el asunto. Alguien toca la puerta y desde adentro alguien abre esa puerta. Y el otro le pega un tiro en la cabeza. ¿Cuál de los dos crees que soy yo? Yo soy el que toca la puerta. Yo no estoy en peligro. Yo soy el peligro. Yo no estoy en 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 peligro.